Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez y hoy vamos a hablar de la importancia del setup de las suspensiones, este video patrocinado por Fireroad. Bueno, antes de empezar este video les recomiendo un video que tengo en el canal que se llama Cómo funcionan las suspensiones básico, eso para entender cómo funciona y ese sistema que les estoy mostrando, aunque muestro una Fox en el video, es cómo funcionan absolutamente todas las suspensiones que hay en el mercado sin importar la marca, o sea, estamos hablando de RockShox, de Fox, de Marzochi, de Zuntur, en fin, esa explicación básica es cómo funcionan todas. Lo otro es lo que les voy a explicar cómo se debe hacer el setup, también tenemos un video que ponemos al final, ese video ya tiene unos 3 años, sigue totalmente vigente el procedimiento, pero igual lo vamos a repetir dentro de poco. Entonces vamos a empezar aquí pues como por ilustrar la suspensión delantera. En todas las suspensiones, esto que les voy a hablar del setup aplica más que todo para las suspensiones de aire. Entonces, lo primero que todo es el SAC. ¿Qué es el SAC? Es lo primero que le tenemos que cuadrar una suspensión. El SAC es lo que se comprime la suspensión con el peso de nosotros. Entonces, ese SAC debe ser un 20%, normalmente es como una medida media, valga la redundancia, que puede variar un 15% si vamos a correr una carrera cross country y queremos que la bicicleta sea muy eficiente y no va a tener terreno muy agresivo, podemos poner solo un 15% de SAC. O, por el contrario, si digamos tenemos una bicicleta de enduro que tiene más recorrido o de downhill, podemos estar entre un 25%, la de downhill podría ir hasta un 30%. Depende del terreno, podemos variar entre ese 25% y ese 30% y la de enduro puede variar entre el 20% y el 25%, ¿cierto? Según la sensibilidad y lo que queremos que se comprima. Ahora, ¿cómo logramos esa compresión y cuánto sabemos cuánto es ese recorrido? En este momento, por ejemplo, tengo una suspensión de 12 centímetros de recorrido o 120 milímetros y lo que se debe comprimir el 20% es muy fácil, multiplicar ese 12 por 2 sería 24. Entonces, vamos a hablar de 24 milímetros que se debe comprimir la suspensión con el peso de nosotros en una posición, estando parados en la bici como si estuviéramos en posición de ataque para bajar, ¿cierto? ¿Por qué digo que esto se puede hacer solo en suspensiones de aire? Porque vamos a cuadrar el aire, podemos jugar con el aire, bajarle y subirle presión hasta llegar el punto en que encontremos ese 20% o 15% o lo que estemos buscando. Entonces, estas suspensiones tienen esta tapa aquí donde tenemos ingreso a la válvula y ahí vamos a empezar a jugar con la presión como van a ver en el video que les ponemos al final. Ahora, ¿por qué no se pueden las de resorte? Porque las de resorte ya tienen una precarga y si bien se les puede mover una perilla aquí donde ese resorte se comprime un poco o se le quita compresión para que sea más suave o más duro, la diferencia es muy poca, se va a dar muy poca la diferencia y no vamos a lograr ese sac exactamente. Entonces, lo que se puede hacer en las de gama alta que todavía hay con resorte, que ya casi no existen, normalmente tenían tres tipos de resorte, un amarillo, uno azul y uno rojo con diferentes tensiones. Por eso digamos que ya prácticamente no existen gama alta. Ahora, al lado derecho tenemos el rebote en la parte de abajo. Cuando ponemos la presión primero, ya después vamos a regular el rebote porque si el rebote estaba bien regulado, según estaba la presión, pero la cambiamos, sea para aumentar o disminuir, ese rebote ya va a cambiar. Entonces, si le ponemos más presión, entonces va a quedar más rebotona. Hay que ajustarle un par de clics. ¿Cuál es el punto exacto en el que debe quedar la suspensión? Es que nosotros comprimamos la bicicleta y la soltamos rápido y ella al devolverse no despegue la bicicleta del piso, no levante la llanta, pero que se devuelva rápido. Y si la dejamos muy lenta, que la hundimos y todavía vemos que se va subiendo lento y se demora, pues no va a estar bien. Ahora, vamos a ver cuáles son las consecuencias de tener una bicicleta mal seteada. La mayoría de los clientes que vienen con bicicletas de suspensión trasera, obviamente delantera, vienen con las bicicletas muy descompensadas, muy dura adelante, muy floja atrás. ¿Qué pasa si está muy dura adelante y muy blandita atrás? Que la bicicleta se va a inclinar hacia atrás con el peso de nosotros. Entonces, vamos a estar en una posición incómoda para pedalear, inclusive aunque le pongamos a veces el bloqueo a las suspensiones y igual se va a comprimir algo. Y cuando pongamos en puntos intermedios, si la bicicleta lo tiene, igual va a estar muy recostada atrás. Entonces, subiendo va a ser incómodo. Y bajando, no solo va a ser incómodo, sino que el golpe no se va a sentir sensible. La bicicleta adelante, nos vamos a cansar mucho de los brazos. Atrás la bicicleta va a ir en la posición que no debe ser. En las curvas también, como va más tirada atrás, entonces el peso se va a tirar hacia atrás. En la bicicleta, íbamos a estar descontrolados en las curvas. Caso contrario, blandita adelante y dura atrás, pues vamos a estar clavados. Y también va a ser muy incómodo y nos vamos a sentir muy inseguros porque vamos a sentir que la bicicleta bajando nos quiere tirar hacia adelante todo el tiempo. Y en las frenadas, ella se va a clavar y se va a comprimir mucho más del 50%. Inclusive a veces da tope en las frenadas. La suspensión puede ya clavar, todo dando tope. Entonces, en ese punto, mientras frenamos y si encontramos baches, ya la suspensión no va a hacer nada porque ya está comprimida. Y ahí ya nos toca a nosotros hacer el trabajo de chuparnos toda esa energía de los huecos, de las raíces o de las piedras. Ahora, si estamos en una curva, lo mismo va a pasar. Nos vamos a ir de frente y vamos a empujar la llanta delantera hacia afuera. Entonces, no va a estar pareja. Si los rebotes están descuadrados, digamos que la bicicleta está pareja en presiones y el rebote está muy rápido, cuando vamos a una curva, la llanta comprime, pero rebota muy rápido y lo que va a hacer es empezar a tirar la bicicleta hacia afuera teniendo muy poco agarre. Y si es muy lenta, la bicicleta, pues simplemente no vamos a sentir sensibilidad y absorción, sino que la vamos a sentir como rígida y saliendo hacia afuera todo el tiempo. El sac que les mencionaba al principio es muy importante porque es el que nos va a mantener pegados al piso. Ese pedazo en el que se comprime la suspensión es el que permite que cuando la bicicleta va por un terreno irregular y viene aquí y sigue un desnivel hacia abajo, un desnivel negativo, la llanta va a bajar y a leer el terreno. Entonces, siempre va a haber tracción. Es muy importante tanto para subir como para bajar o como para rodar en plano. Si vamos subiendo y la bicicleta está muy dura, con una compresión muy dura, la bicicleta va a empezar a hacer micro rebotes, de los cuales muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Pero ese micro rebote va a hacer que cuando vamos pedaleando, vamos a dar pedaleadas en el aire y muchas veces no tenemos además tracción. Mientras que cuando tenemos el sac bien puesto, la bicicleta siempre va a estar pegada al piso, vamos a tener muy buena tracción y vamos a tener mejor potencia y mejor tracción, mejor tracción, perdón, y mejor potencia y mejor avance. Era la palabra que estaba buscando. Bueno, ese procedimiento del sac se los deben hacer en todas las tiendas donde ustedes compran las bicicletas. ¿Cuál es el mayor error de las tiendas? Preguntarle a usted como cliente cuánto pesa y ya. Entonces, ¿qué pasa cuando preguntan el peso y ya? Que cada marca tiene una tabla de presión y con unos pesos. Entonces, a veces queda bien, pero no siempre. Porque a veces estas tablas, como les digo, es una tabla genérica, una forma rápida, pero lo mejor es hacer el procedimiento montando al cliente. El procedimiento cuando se monta al cliente, no importa si es una bicicleta Specialized, si es una Trek, si es una Giant, si es una Scott, no importa. Cuando uno monta al cliente, se asegura de que la bicicleta se baja ese porcentaje y ahí va a quedar bien. Y después se cuadra el rebote. Entonces, muchas veces en las tiendas preguntan el peso, miran una tabla, meten la presión, pero no verifican con el cliente que sí baje lo que debe bajar y además muchas veces no calibran el rebote para esa presión que pusieron. Entonces, la bicicleta no se va a sentir bien. Y cuando un cliente tiene una experiencia por primera vez en una suspensión trasera y no está bien cuadrada, no va a ser una experiencia placentera pues por lo que les hablaba ahora. La bicicleta no se va a sentir con buena atracción, no se va a sentir eficiente, se va a sentir que en las curvas va por un lado, que de pronto vamos muy clavados en una bajada. Entonces, nada más importante que tener esto bien cuadrado. Yo he tenido muchos clientes que llegan a nuestras tiendas y les hablo de este procedimiento. Y me dicen, ah, no, sí, a mí me la cuadraron. Y yo igual les digo, montes en la bicicleta y miramos que esté bien. Y si está bien, pues lo dejamos así. Y si no, hacemos el procedimiento que en esta tienda, hoy 2020, cobramos 60 mil pesos por cuadrar las dos y 30 mil pesos cuando es solo la delantera. Yo le digo al cliente, montese. Y cuando no está bien, yo le digo, mira, acá se está comprimiendo esto, que es un tanto por ciento, y adelante esto. Está descuadrada por esto, esto y lo otro. Mira el rebote como está. Entonces, le explico bien los defectos que tiene. Y además garantizo que si usted no siente la bicicleta, está mucho mejor. La próxima vez que monte, le devuelvo el 100% de la plata sin preguntarle nada. Si usted viene aquí y me dice, Daniel, yo la siento igual, no siento diferencia, yo no le hago ninguna pregunta, se le devuelve la plata sin ningún problema y se le sigue atendiendo. Ahora, en ese proceso, que no entra, digamos, en el tema de las suspensiones, pero para informarles, también ayuda a cuadrar un poco el tacto de los frenos y la posición de las levas, que es muy importante. Entonces, espero que les haya quedado claro. Aquí les dejo el video de cómo cuadrar la suspensión. En estos días hacemos uno más actual, pero el procedimiento es exactamente igual. Espero que les haya gustado. Y cualquier pregunta que tengan sobre esto, recuérdenlos en vivo. El viernes, después de cada video, todos los viernes, al mediodía, a las 12 y media, entre 12 y media y una, nos estamos conectando y estamos a veces casi una hora respondiendo preguntas en vivo. Vamos a tener llamadas, descuentos para la página y otras cosas. Entonces, los esperamos en el canal. Un abrazo para todos.